La cantante guatemalteca Lorena Pinot, radicada en Estados Unidos, regresó a su país de origen para realizar un sueño, grabar un sencillo musical en el que los guatemaltecos participen compartiendo ideas y formen parte del proceso. La guapa cantante fue parte de uno de los grupos musicales más importantes de Latinoamérica como Miami South Machine, además de trabajar con John Secada, Emilio y Gloria Estefan y producciones con Tommy Motola, pero más importante aún, el inicio de su carrera con Abby Quintanilla, el padre de Selena. Sin embargo, Pinot ha sentido la necesidad de darle una nueva sazón a su carrera luego de haber vivido una infinidad de experiencias en el país norteamericano y en Europa y ha regresado a Guatemala en busca de inspiración. La talentosa y sensual Lorena tiene la idea de que participen todos los guatemaltecos en su reality show Al Ritmo de Mi Sueño, el cual se transmitirá semanalmente en YouTube en el que por medio del hashtag AlRitmoDMS las personas puedan compartir sus opiniones. Lorena invitará a los usuarios a participar en algunas sesiones que lleve a cabo, así que busca la publicación en el impreso de hoy y entérate con detalle de cómo puedes participar en este proyecto a partir del 16 de febrero. Hola amigos de Publi News, les saluda Lorena Pinot de Al Ritmo de Mi Sueño, ya este 16 de febrero por YouTube. Acompáñenme en este reto de lanzar una canción y un videoclip en tan solo 12 semanas. Nos vemos en Al Ritmo DMS. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.